Este es un tema que viene desde el año pasado, que nosotros ya cuando asumimos en la agencia a fin del 2023, hace un par de meses, ya nos encontramos con que había alguna dificultad para la compra de las dobleas que hace la agencia porque había habido una licitación a fines del año pasado que la gestión anterior aparentemente la dejó caer, no la llevó adelante y ahí empezamos con el atraso en la entrega de las dobleas para la cámara de RTO. Y bueno, tuvimos que empezar a hacer toda una ingeniería para poder comprar obleas y tener en stock. Algunas nos quedaron del año pasado, tuvimos que hacer una resolución autorizando a que esas obleas que quedaron del año pasado sean utilizadas en el 2024 y ahora en el 2024 iniciamos procesos de compras para tener nuevas dobleas porque compramos por miles nosotros, se las damos a la cámara de RTO y la cámara a su vez se las entrega a los distintos centros en toda la provincia. Tenemos una dificultad ahora que es que la Agencia Nacional, que es quien autoriza la compra a través de ACARA, que es la entidad que dispone de los fondos, no tiene firmas todavía porque no tiene autoridades, así que no pudimos hacer la compra con los dineros de ACARA a nivel nacional. Entonces lo que tuvimos que hacer, por pedido también de la cámara de RTO, es autorizar un certificado provisorio que las RTO pueden emitir con la foto, con el código QR, con toda la identificación del vehículo y del usuario, para que los autos puedan circular con este certificado provisorio hasta tanto podamos tener las dobleas definitivas. Y por supuesto nosotros comprarlos con fondos del Ministerio también es un poco burocrático, también iniciamos el expediente, pero va a llevar un tiempo poder tenerlas. Así que la mejor salida fue habilitar este certificado provisorio y en algún momento nosotros queremos ir a la olea digital. Es decir, cuando tengamos técnicamente la posibilidad de hacerlo a nivel de provincia, con la Secretaría de Tecnologías para la Gestión y la agencia, vamos a intentar implementar la olea digital y olvidarnos de tener que estar comprando las obleas y estar pegándolas en el parabrisas, sino que cada persona pueda llevar en su teléfono una olea digital. ¿Y cómo se hace ese trámite para quienes no pueden circular? No, no, el trámite se hace normalmente en la RTO. Digamos, si alguien tiene que hacer la RTO, va al centro de revisión técnica, pide el turno o va para que le hagan la revisión, pero en lugar de pegarle la olea, le van a dar este certificado provisorio, que tiene una vigencia de 60 días. En 60 días, esa persona tiene que volver al centro y ahí, si ya tenemos las obleas, le van a dar la olea definitiva que la pega en el parabrisas del vehículo.